hola que tal estáis bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente yo soy naida y vamos a ver con la nueva skin de mercy vamos al juego vamos a jugar bienvenido una vez más si eres habitual en el canal muchísimas gracias por seguir aquí por vuestro like por vuestros comentarios muchísimas gracias y si eres nuevo que te has topado por casualidad pues con mi canal pues bienvenido y que disfrutes de la partida del juego bueno vamos a elegir a mercy en esta vez porque no sé no sé no sé me apetece me apetece simplemente de hecho mirar a la skin oye la skin esta está guapísima a ver no para lo que vale pero mira esta como sabe que estoy ahí haciendo la pose pues vamos a ver qué tal bueno tenemos aquí una widow maker si le doy caña a ella qué tal venga va dale caña que confío en ti tío espérate que me la matan espérate que me matan también al otro vale yo voy yo voy no pasa nada yo tiro yo tiro yo yo voy yo voy yo voy y que ha vuelto que lo he visto que no lo he visto ay que no sabía que no sabía que teníamos al al rock hot tío no puede ser vale vale ahí está ok tú cómo vas ok vamos bien la verdad que yo también voy eh yo soy una epa socorrito 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 no pasa nada no pasa nada pero hemos hecho dos dos kills y dos asistencias bueno muy mal muy mal muy mal no teníamos que haber muerto tío no ha habido nadie a salvarme gente que malos compañeros nada 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 gente no sin rencores vamos a ello vale vamos a ello espérate que me la matan a la sombra que me la matan a la sombra ¿dónde? mira 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 esta aquí hay peligro vale no me da tiempo no me da no me da venga dale vale que te lo has cargado gracias tío no puedo eh tío es que se me va no puedo no puedo vale uy uy menuda salvada que he hecho me he hecho yo misma vale tío no puedo eh tío pero deja de engancharme me voy a cargar a todos me los voy a cargar a todos sí 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 ¿dónde estás? es que no sé dónde está aquí tío que voy que voy que es que no puedo vale vale venga ven aquí ven ay uy 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 me la matan también a esta venga que yo voy vale ok vamos bien vamos bien por aquí tío no no me puedo ir poner delante Tío, es que se me van para atrás Voy, voy Vale, ¡epa! Tío, déjame en paz Rosco, déjame en paz He hecho 10 asistencias Y 3 muertes Pero tío, Rosco, déjame en paz En el hijo Ten un poco de compasión de mí Que solamente soy un angelito Sí, sí, todos, todos necesitan sanación Todos necesitan ¿Y a mí quién me cura? Bueno, la Moira La Moira, pero ¿Quién me cura? ¡Atención! ¡Atención! ¡Déjame en paz! Tío, déjame en paz ¡Aaah! Tío Cos ¡Qué asco! ¡Qué bueno que es el Rosco! De verdad, y qué casualidad el Taming Que cada vez que eso Siempre estoy yo No pasa nada, no pasa nada No pasará A ver, venga, vamos, vamos Vamos a ello, gente Vamos a concentrarnos Vamos a ver que vigile yo todo esto Tío, te voy a dar desde aquí Te voy a dar desde aquí Venga, va Tío, no estoy dándole a ni uno ¿A qué voy a dar por la sombra? Es que soy una kamikaze Es que lo sé Soy una kamikaze Lo siento No sé por qué me he tirado No sé por qué me he tirado No lo sé, no lo sé No sé por qué me he tirado No lo sé Eh... Son cosas que hay a veces Es que dices Eh... Allá me voy Pues allá voy yo Tío, no sé qué me ha pasado No sé por qué me he tirado No lo sé Sinceramente no lo sabría explicar, eh Sinceramente no lo sabría explicar Vale Y no sé por qué me está saliendo así No lo sé No puedo, eh No puedo Vale Tío No, no, no Por Dios No necesito salir volando Vale Vale No, no, no Tío, no puedo No puedo, eh No puedo No puedo salvar al otro Tío, déjame en paz Te cago en su madre El rojo Qué asco Que siempre me... Me coge Es que me dejan Tío Espérate Estoy... Estoy dando la vida Aquí por vosotros Y no me... No me quiere nadie De verdad, eh Está... Está al punto de control Ven aquí Me voy a venir aquí A ver Y es que me da a mí Vale Tío, Bob Bob Qué asco de Bob Tío, ven aquí Tío, asómate No me ha ayudado La Widowmaker No me ha ayudado Me cago en su madre Estoy aquí muriéndome Solamente he resucitado Dos veces Y estoy muriendo yo más Que... Estoy muriendo yo más Que todos Tío, qué rabia No puede ser Vale, a ver Tío, es que vengo yo aquí Vengo a salvar A todos Y después A mí ¿Quién me salva? Véanlo Es que me lo... Me la matan Ahí está Tío, que te hagan yo No, no, no Quita, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate No puedo No puedo a la sombra Bueno, a lo mejor Sí, sí, sí Que puedo Venga No puedo Es que no me voy a ir por ahí Lo siento Y encima Nos han matado al tank Y no lo puedo revivir Es que no puedo Venga Dale Es que lo siento Pero no me voy a poner En medio Eh, eh La ha huido No, la ha huido No, la ha huido Ahí está Tío, que tengamos Que venir nosotros Se nos ha ido La sombra Yo no me pongo delante Lo siento Pero no me pongo delante Aquí estoy yo Volviéndome loca Vale Vale Voy, voy Dale, dale Tío, ha venido por mí Ha venido por mí Ha venido por mí Bueno Diecisiete Y nueve Ha venido por mí Ha venido derecha Bueno, derecho El soldado Ha venido derecho Por mí Bueno, no está mal Diecisiete A ver, os digo una cosa Yo no No lo hacía Tanto con Con él Bueno, con ella En este caso Venga, aquí Yo doy a todo No puedo No puedo No puedo No puedo Me la ha bloqueado Tío, me la ha bloqueado No puedo, eh Ah Tío Tío, quítate el tiempo extra Diez y diecisiete Puff Es complicado, eh Victoria Corazoncito Gente Uy, casi Bueno No está mal No está mal Hemos peleado Hemos peleado Muchísimo, eh Yo estoy No puedo No puedo No puedo No puedo Mira, se ha hecho Veintiocho kills El que lleve A A nuestro querido Hamster Bueno No está mal Me ha gustado La partida Eh Somos una Mercy Muy guapa Vale Ole 182 Venga Vamos a subir otro Ah no Nos quedamos aquí Vale Bueno Pues Estamos a punto De llegar Al 183 De hecho Estoy grabando Esto A solamente Cuatro Días Gente El día 13 Viene ya La nueva Temporada Gente Yo estoy Ansiosa Yo De verdad Quiero que hagan Ya El reward De todo Porque yo creo A ver Yo vengo de Jugar solamente Un año Hay muchísimas Personas Que llevan Jugando toda la vida Y yo creo que A ellos La tendrán Incluso Están Más Subido Por eso De hecho Mi tiempo Jugado En Overwatch Es 417 Ojo Y solamente He jugado He jugado Sobre todo Competitivas 278 Horas Vosotros Sabéis Lo que sois Mirad Mirad El nivel Que tengo 13 395 Este No soy Su nueva Jugadora Gente Pero Me mola Mucho Esta skin De Mercy Espero que hayáis Disfrutado La partida Tío Ha habido Ciertos momentos Que me ha cogido Rojet Con su gancho Y yo Tío Tienes a otra persona ¿Por qué me coges A mí? Es eso De la frustración Pero Dentro de todo Dices Es que eres Mercy Es que estás Salvando a la gente A ver De hecho En Historia Informer De la partida Hemos hecho 8 muertes 8 muertes Hemos salvado A 4 10 asesinatos Con la pistola Y hemos resucitado A 3 jugadores Guau Que pasara Y aún Y aún Podríamos haber sacado más Pero bueno 182 Ah sí Sí que me da tiempo Sí que me da tiempo Y 4 días Ahora lo termino Gente De verdad Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Por haber llegado hasta aquí Gracias por dejar vuestro like Muchísimas gracias Por haberlo dejado Y muchísimas gracias Por seguirme Y estar cada día Conmigo Estoy pensando En poner Los Dejar solamente Los viernes libre Y Y los demás días Puedes hacerlo Porque ahora digamos Voy a tener Un poquito más de tiempo Y si hago los directos Pues Podremos Podré subir Incluso algún directo Alguna partida En concreto Aquí Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos Y Chao 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 Gracias.